Ya lo mato yo, ya subo el otro Voy a ver la Zor No droné Joder Joder Tío, se me han muerto todos por la espalda Que cojones, tronco los colegas Solo fue un colado, eh No es que le vaya precisamente bien Tengo entendido Mira que Yo tampoco es que piense que Microsoft sea Lo mejor del mundo, pero Pero mejor que esto va a ser De nuevo Igual no debería de piquearle tanto No injures Hay injures en la calle Hijo de puta, tío Hijo de puta Es que no pueden tener más suerte, macho Toma A dormir Y otro muerto ¿Quién pasa de terminar estando para todas las plataformas? ¿Quién pasa de Microsoft? Eso es estrategia de marketing Para que Sony se hunda Y desde luego que Es que al final también Lo están haciendo muy bien Porque al final ¿Qué es lo que Está acostumbrado La gente hoy en día? A A Netflix A A todo este tipo de cosas ¿No? De De pagar mensualmente Y coño Game Pass es lo mismo Game Pass es un Netflix De videojuegos Fraction Yo noto como que han cambiado algo No sé qué Si el motor o qué Dios ¿Qué ha te dado, bro? Están holdeando la altura de la cabeza Pues te he picado Agachado, niño Soy un esdeche Debería estar arriba Voy para arriba con ellos Voy a hacer un poco de team play Cluster charge Activated Cluster 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 charge Going up Friendly last operator Standing Vaya liadita Vaya liadita Tira pa'l pozo Oro ¿Dónde está? El hatch está abierto Y tengo el defu I will drop the hatch ¿Ok? Toilets Vale T-t-t-t-t-t-t-t ¿Dónde está? Está arriba ¿Qué hace? Ah, ya sé que hacen Vale, ya sé que hacen Ya sé que hacen Ya sé que hacen Jujo, ese rook Rook spawn kill Espera, anda Crack Nada, Capri Aquí no trabaja nadie Es que esta gente No juega en baño Es que esta gente no juega en baño Es muy rara Ahora juegamos solo No paso al modo solo No, pero me estoy sintiendo mejor En plan, estoy matando Suave, suave, suave Suave que se la liamos Suave que se la liamos Si voy suave se la lio Ah, joder Es que estamos sin death Hala, el puto spray Eso no me lo esperaba The shield from the corridor On the bathroom Back Si, Jenny, si Porque el Apple One in corridor And the other one Holding the defuser Si, o te matas al de corridor ¿O no? Donde el correo se ha subido Con el defuser Es que el defus Es un poco vendidilla Donde el defuser Ha sido un poco vendidilla Pues lo de esta planta ya ¿Donde vas? ¿Qué haces ahí? No entiendo Bueno, pues dos penderas Lo dejo aquí Paso No sé qué recuperar el doctor Te mató Iñadí 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 Iñadí